hola mis amigos de la cercanía del volcán de pacaya nos encontramos hoy en este lugar llevándoles un vídeo más al canal de rodolfo pineda miren ustedes por medio de este vídeo voy a mostrarles estas maravillosas vistas de lo que es el volcán de pacaya al lado tenemos el volcán negro acá en guatemala ese volcán negro es el volcán el volcán de pacaya que tenemos en este hermoso lugar por supuesto acá en guatemala y al lado tenemos el cerro chino el cerro de las antenas donde tenemos que caminar ese cerro para poder llegar a lo que es el majestuoso volcán de pacaya pero también los invitamos a que si usted quiere venir a este lugar puede tomar la contratación de servicios de caballos para venir a darse una cabalgata por estos lugares y sacarse las mejores fotografías y llevarse la mejor experiencia del lugar puede comunicarse allí al teléfono 53 28 75 95 con rodolfo pineda vean ustedes como vienen los jóvenes allí en los caballos son bonitos ejemplares para venir a tomar un tour a caballo hacia el volcán de pacaya y tenemos caballos extras como este bonito potrillo que se todavía no se le pone la montura porque todavía es un caballo que todavía no está educado pero anda aprendiendo lo que es el senderismo por este lugar estos son caminos no recorridos por turistas pero les ofrecemos este camino para que usted pueda venir a cabalgar y así mismo conocer lugares que tiene alrededor alrededor del volcán de pacaya nosotros como pueblanos o vecinos de este lugar nosotros tenemos a bien siempre llevarles este contenido para que usted allá en casita pueda sentarse en su sofá y así mismo poder apreciar estos hermosos y lindos paisajes de lo que es la cercanía del volcán de pacaya una bonita experiencia donde usted puede venir a cabalgar andar al aire libre tener la vista de esta maravillosa montaña que es el cerro chino y también el volcán de pacaya puede observar a los jóvenes que vienen allá usted puede venir a tomarse unas lindas fotografías de los caballos blancos caballos alazanes en compañía de potríos mansos donde usted vendrá a hacer una cabalgata amena si usted no está acostumbrado a andar en caballo nosotros también le podemos dar las instrucciones como usted puede arrendar un caballo como montarse y así hacer de su viaje una experiencia maravillosa y cuando vengan por acá al volcán a visitarnos pueden preguntar por Nervyn Martínez ahí los vamos a estar sirviendo ahí vamos a estar a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten ahí les vamos a brindar el mejor servicio y así mis amigos como dice nuestro amigo Nervyn por acá estamos siempre las 24 7 trabajando en lo que es el área volcán de pacaya cada día que usted desee contactarnos por acá vamos a estar nosotros llevándoles siempre el mejor servicio en el área soy rodolfo pineda de acá de guatemala llevándoles este contenido llevándoles un reportaje más para que usted pueda conocer más de cerca nuestra bella y hermosa guatemala y ahorita nos estamos acercando a lo que es la lava petrificada son lavas que quedaron aproximadamente hace ya casi tres años y hoy a través de este corto vídeo nosotros les vamos a dar a conocer cómo quedó el campo lunar el campo de lava o la piedra volcánica pueden observar miren la altura que tiene aquí mi caballo uno dos metros de altura en esta parte y hay zonas donde aún está más alto todo esto es la roca de la evolución del volcán de pacaya pueden dar todas las grietas que quedaron en este lugar son grietas enormes y ahorita vamos acá sobre esta zona ya instalamos un poco ya estamos en la cima ahora le vamos a dirigir un poco más hacia adentro para poder desee contacto de lava que bajó hay que traer ropa adecuada para poder caminar por acá que no sea muy tique si no casi se le traba una ropa a uno y pues también hay que traer buen calzado para que no le lastimen el pie a la ropa a uno buen zapate buen calzado estos botines no hay ningún problema que el tobillo me vaya a lastimar estos botines son botines altos que me protegen lo que son los el empeño del pie y si fuera a caminar en arena volcánica pues no tengo ningún problema porque el pantalón va sobre el botín son zapatos recomendables muy buenos que ayudan a caminar en todo lo que es la lava petrificada y si ustedes también pueden observar esta parte donde andamos caminando son partes de socavones son como cráteres que se forman en lo que es cuando en el transcurso que viene saliendo el magma sobre la tierra la temperatura hace que todo esto se vaya poniendo líquido y vaya colapsando las partes de lo que es el volcán de pacaya ustedes pueden observar toda la parte arriba es el volcán sobre dos mil quinientos cincuenta y dos metros sobre el nivel del mar y donde tenemos la parte verde de la vegetación podemos ver los grandes canales los túneles que fueron formados donde se dejaron venir las coladas de lava hacia este lugar toda la lava es lava negra es un mineral ese mineral es nosotros hoy andamos por acá con los amigos venimos a caballo porque traerles algo diferente en los videos para que usted si va a viajar a guatemala pueda venir a conocer esta área de lo que es el volcán negro en guatemala el volcán de pacaya el volcán está compuesto de muchos minerales el volcán está compuesto de mucha roca volcánica el volcán lo tenemos al frente y tenemos todo lo que es la vegetación donde hay mucha fauna mucha flora la fauna tenemos mucho gato de monte mucho coyote esto donde andamos caminando esto también son guaridas donde los coyotes pueden vivir ya porque esta es lava ya bastante fría por ejemplo aquí hay unas cuevas queremos que no nos vayan a encontrar con coyotes por acá ya que ya es tarde de noche son las 6 de la tarde con 6 minutos hora guatemalteca no se en su país que hora puede ser ahorita pero si usted allá en su país va a ver este video le recomendamos que pueda dejar ahí en el comentario que pueda hacer a que hora lo esta viendo para poderle saludar y poderle decir a usted muchas gracias por ver estos videos solo en el canal de Rodolfo Pineda por supuesto acá en Guatemala ya mis amigos pues dejamos ya de grabar este corto video nosotros lo invitamos a que se suscriba al canal a que deje un like y con estas vistas preciosas nos despedimos de este lugar majestuoso y será hasta un próximo video bendiciones para todos festive adiós mis amigos un bonito nombre 건�院 amigas amigas